bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen que retumban así que si tú estás parado te recomiendo que te sientes porque si no te vas a caer para atrás señores y como lo prometido es deuda estuvimos en la gran marcha que se celebró en contra de esas organizaciones que quieren ver destruida a la república dominicana señores en dicha marcha luego que finalizó estuve haciéndole unas cuantas preguntas a las personas que fueron yo quiero que ustedes vean la respuesta de todos esos dominicanos que estuvieron ahí luchando por su patria pero antes quiero pedirte que te suscribas al canal y que activen la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros con enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo señores compartan el vídeo si tú te sientes orgulloso de ser dominicano comparte este vídeo y suscríbete al canal porque más adelante le vamos a traer informaciones acerca de la próxima actividad que haremos y todas estas actividades todas estas marchas son con el propósito de salvar a la república dominicana así que ya ustedes saben lo voy a dejar con el vídeo no se lo pierdan bueno señores estamos aquí desde aquí fue noticia donde ya casi finalizado la gran marcha que se realizó en protesta del congreso de esas organizaciones como pueden observar ahí estamos frente al congreso nacional vamos a ir preguntándole a varias personas sus opiniones acerca de esta de esta gran marcha que se ha realizado el día de hoy pueden observar allá el cual es el líder de esta gran marcha mira donde está y señores miren yo le agradezco a todos los que nos están viendo tú estás grabando en vivo está un vídeo un vídeo a todos los que nos están siguiendo los que están siguiendo esta red de aquí este canal x4 noticias x4 noticias señores miren yo le quiero decir una cosa la verdadera marcha en las redes aquí en en los lives que ustedes están viendo y súmense a la lucha pero hasta digitalmente compartiendo los vídeos compartiendo el mensaje que en república dominicana no caben donaciones que no queremos más inmigración ilegal ese es el mensaje y esta marcha que cada vez se están dando más grandes que no tienen que ver convocatorias con este partido es una marcha ciudadana segura que hay mucha seguridad son marcha cívica aquí hasta la basura recogemos señores así que pueden venir a esta marcha cuando gusten y cuenten con nosotros gracias campeón ya ustedes saben señores ahí pudieron escuchar a juvenil un patriota de verdad uno que ha luchado mucho por esta patria que siempre está siempre en cada uno en cada una de las marchas que se hace siempre está al día algo que decir acerca de la marcha muy bien muy bien excelente ya vino mucha gente eh sí un mensaje para el presidente para esta organización internacional ya estamos cansados ya ya estamos cansados de que nos prometan lo que no no ha cumplido ni va a cumplir tampoco para qué darle cuatro años más para qué ya ustedes saben señores pudieron escuchar esa es la opinión de la persona que a los que estuvo muy bien gracias a dios cada día más que nos traemos esta manifestación el pueblo dominicano se está levantando se está creando conciencia estamos dejando de saber al gobierno a todo el mundo que si no hacen por nosotros nosotros mismos vamos a hacer entonces le agradecemos a todo el mundo agarren a sus vecinos sus hermanos su familia todo el mundo cada vez que sea una manifestación de ésta participen porque solamente así nos van a escuchar en la unión el que es la gente que se ha está la fuerza que viva la república dominicana aquí estamos aquí preguntando a las personas que qué tal señores disculpen como la vieja excelente la marcha de verdad que me emocioné al ver el apoyo de las personas no sólo las que estábamos sino las personas mayores y niños saliendo de su casa a mostrar el apoyo porque verdaderamente aquí por más solidario que seamos aquí no caben dos naciones aquí sólo cabe una bandera y es esta la bandera tricolor haití que usted quien fue que le creó su problema y lo resuelvan allá nosotros vamos a sentir felices de que lo resuelvan pero en su país aquí no lamentablemente este país no los dejó duarte sánchez me y luperón y no lo vamos a perder y voy a repetir algo que siempre venido diciendo para nosotros ceder una pisada de esta tierra para tener que matar a todos porque este país la verdad es que no lo vamos a dar y la marcha muy concurrida y esperamos más siempre esperamos más cada dominicano sepa de eso se va a unir santo domingo este es importante que se suscriban señores y todo el mundo está luchando por esta patria recuerde suscribirse el canal y activar la campanita de las notificaciones es importante que se suscriban señores es importante que se suscriban que están haciendo la fila para lo que se van a unir a la organización señores mira la y la vamos a presentar para que ustedes lo vean recuerda suscribirse al canal activar la campanita de las notificaciones para que te mantengas al tanto señores de lo que bueno señores y por otro lado no se vayan porque ahora sí es verdad que tienen informaciones que te van a dejar con la boca abierta señores tremendo debate el que han realizado dominicanos hablando acerca de la misma problemática entre haití y república dominicana pero para mí en este line señores se la comieron escuchen bien todas estas ideas que tienen esto compatriotas ay 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 luego deja tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que en tu opinión también cuenta pero no normal y escúchame muy buenos argumentos no malinterpreten lo que voy a decir porque se puede percibicar lo que yo quiero dejar dicho cuando cuando usted analiza la historia desde punto de vista analítico crítico me pueden criticar lo que sea pero abierto la crítica porque para eso estamos y creo que estoy en capacidad de batir con cualquiera cuando te analiza la historia de la esclavitud que voy a empezar por ahí y nunca ni cuando ni cuando lo que no tuvieron acá en el mandato de bollet nunca hubo tanto de llano como lo hay ahora porque en aquel entonces no le convenía venir para acá porque tenían un temor de volver a ser esclavo ningún ningún es esclavo que se respetara venir a esta parte esa es una e la situación económica y lo está obligando a salir de su país como lo ha obligado no 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 y por qué y por qué sin trabajo yo me tengo que como vecino tuyo yo tengo que darte de mi comida no eso es subjetivo también porque no supone eso no es subjetivo la comida a tus hijos para darme comida a mí como vecino tuyo que dejó de comer porque se quedó me gusta esa pregunta también porque cuando se dan las situaciones migratorias suele pasar eso por eso no solamente suele pasar eso es que es que es muy condescendiente y no está oyendo personas que no están viendo la magnitud del problema no también no la magnitud del problema esto no un problema de 100 mil haitianos ni de 200 mil haitianos es un problema de millones de haitianos el mundo sencillamente se ha olvidado que aquí existe tuta tú pero tú estás viendo algún país en el mundo que quiera hacer casa de ti enséñame un tweet de un país que quiere ayudar lo que te quiero decir es que mira yo quiero que tu pata de todo paradigma de estado postura no paradigma postura la primera ningún dominicano es responsable en lo que está pasando en haití eso es lo primero y la segunda y la segunda ningún dominicano puede resolver lo que pasa en haití porque sólo tienen que resolver por lo menos entonces nosotros podemos dar hasta lo que nosotros podamos dar tú me entiendes entonces ya nosotros no podemos dar más se acabó no podemos dar juvenal si no nos afecta a nosotros cuando no nos afecta a nosotros por lo tanto el discurso el discurso de los haitianos el discurso de de barbecue hoy discurso que ellos tienen ellos tienen un conflicto interno que ellos tienen que resolver pero yo lo están resolviendo con mucha violencia ya con muchos secuestros abriendo cárceles ellos no lo están haciendo con protesta cívica en el congreso como estamos yendo nosotros de mano con la policía de la forma que no está resolviendo que está que hay un éxodo de haití la palabra correcta que estaba buscando por todo este tiempo dios mío por fin me llegó es que hay un éxodo de haití éxodo éxodo la gente se está alargando de haití mira aquí viene un haitiano decimos nosotros un light que hasta los campesinos que saben cultivar la tierra se están yendo y ellos no van a tener como producir comida porque esos campesinos no van a volver mira el problema de la de haití son las las ong si no 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 pero te voy a poner ese caso desde por lo menos de las ong que ellos están luchando para que todas esas ong salgan de haití porque ellos quieren establecer haití para ellos no salir de ya y que sea una economía perdón por la ironía pero las ongs no están metidas en haití están metidas en república dominicana porque si las ongs estuvieran metidas en haití no ellos están mencionando ellos están gestionando haití pero no están dentro de ti están dentro de república dominicana gestionando el país de haití oye hubo un documental que lo borraron que era de spam tv donde y hay otro también que yo se lo puedo recomendar que se llama fuego haití una revolución olvidada que es un ex canciller que salió que lo lo como le llaman esta palabra es daniel mira yo lo que te quiero decir algo que a mí me encanta a mí me encantan a mí me encantan las exploraciones intelectuales pero tú sabes que lo que pasa yo como un ingeniero que soy de oficio soy una persona que estudiaba la ciencia llega un punto que para tu clavo a un clavo no hay nada glamuroso inteligente ni nada usted agarra el martillo le de un ramazo y clava el clavo aquí lo que está sucediendo ya no se debe de analizar más hay un problema de migración en exceso que hay que sencillamente salir de ello es sencillo y hay un país que tiene que asumir la responsabilidad en resolver su problema el sobre análisis no ayuda ya entonces no nos vamos a enfocar nosotros nosotros lo que estamos en esta lucha primero de despertar pueblo dominicano en activismo cívico para que la gente siga diciendo que no queremos campo de refugiados en la república dominicana porque para colmo lo que está pidiendo la comunidad internacional de la república dominicana es que nosotros asumamos el pasivo social que ellos generaron porque fuimos nosotros en el 2004 cuando estaba cuando estaban en cuántas veces no han valido lo todos unidos haití nosotros nunca nunca ni siquiera cuando el independiente es desgastante si no le estamos buscando una solución tú me entiendes el problema migratorio comienza también con lo militar en la frontera ese tráfico ya ese es un problema es una parte del problema pero pero el gran problema el gran el gran solucionador de este problema es un pueblo dominicano que le diga a quien sea si tú sigues con este relajo tú te va a quitar de ahí así si tú sigues con ese relajo de apeate y la solución ya nosotros encontramos el camino porque mira que lo que pasa con las soluciones y te lo digo desde el punto de vista que yo como resuelvo la cosa como un ingeniero los ingenieros hacen un plano y dicen así que vamos a la casa la casa va a quedar si va a tener tantas habitaciones y de porque si tú viene está cambiando los planos yo te digo no un momentico ya nosotros hicimos esto si tú quieres un cambio eso va a costar dinero y tiempo y quién sabe si se puede terminar la obra nosotros tenemos un camino muy claro el camino aquí para resolver este problema despertar al pueblo dominicano porque solamente el pueblo dominicano le puede decir a todo lo que nos gobiernan a todos esos signos a todos los senadores a todos los diputados a cualquier presidente a cualquier funcionario del estado no vamos a aparecer en la secretaría de estado de trabajo y mil quinientos dominicanos frente a la secretaria de estado de trabajo que se tiene que cumplir la ley 80 20 a no nos vamos a aparecer entonces esa es el ama el pueblo que puede resolver esto ya el pueblo local yo estoy con ángelo como con lo que él dice que tú prefieres probó presidente y que no te guste y esperar cuatro años o cada vez que haya algo que no te guste manifestar y que lo arregle entonces nosotros tenemos que ver que realmente nosotros estamos dando cátedra en república dominicana de cómo se hacen la protesta de cómo se hacen la protesta cívicas y eso no ha tenido su efecto y cada vez más gente se está sumando y lo político le tienen el ojo diciendo coño mira lo que está moviendo esa gente yo tengo que pagar millones para mover eso que la primera persona que yo me encontré en la esta mañana fue contigo y si yo si yo no hubiese estado tan lejos yo hubiese ido porque me gusta ir a ese tipo de manifestación porque donde uno puede expresar y sentir que uno tiene derecho a pedir algo también para agregar el darle la oportunidad al pueblo de que se manifieste hacer que el pueblo entienda que el poder es el pueblo no el presidente hace los cambios la democracia se trata que el poder es del pueblo no de los presidentes no presidente ahora creen que son ellos los dueños de ipaín por eso que hay que despertar a la población eso se debería servirle de que la marcha pacífica son mejores que las bandas yo entiendo porque yo no entiendo eso de las bandas cómo es posible que si tú quieres vender tu país te une para destruir a tus hermanos yo no acabo yo eso no me acabo de asimilar si se hace mi tonta pero yo no lo entiendo te interese porque imagínate tú yo no lo que pasa es que contradicción de ideología pero que la ideología cuando tú te estás destruyendo tiene que usar el pensamiento analítico y saber que lo que le estás haciendo a tu propio pueblo es malo o sea yo nací esta mentalidad este pensamiento tan extraño porque por ejemplo nosotros nos unimos en una marca cívica pacífica para crear tu influencia de lo bueno que es defender nuestros derechos decirle a los gobernantes que no estamos de acuerdo con su forma no entiendes pero no voy a salir a hacerle daño a los dominicanos para decirle al presidente lo que quiero o sea a mi propio pueblo a mi propia gente yo esa parte no la acabo de entender cómo puede llegar a un acuerdo y tus propios hermanos son lo que está sacrificando porque es un problema interno no es un problema externo es simplemente que está sucediendo en haití pero que nosotros no quieren hacer corresponsables de sus decisiones no estoy en pensar que el pueblo haitiano es mentalmente discapacitado de verdad que sí en el pueblo haitiano hay mucha gente inteligente pero cuando no pueden dirigir un país mira japón tuvo una guerra civil por más de 400 años y se vivían matando entre todo y todo ello a ver quién era él porque lo glorifican a los samuráis y yo sé que se vivían los que eran líderes de banda pero ellos tienen que vivir su proceso yo no estoy de acuerdo que hay una intervención en haití porque ellos tienen que resolver su problema en ello sin que ellos tienen que evolucionar por ello no hacerlo involucionar ellos tienen que resolver su problema ellos que ellos salgan mira sí y se puede ver más si hay una guerra civil y si mueren tanto pero yo tienen que hacer su propio su propio acuerdo de paz para que ellos puedan resurgir de la ceniza pero es simplemente así no es correcta como usted piensa pero el problema que nos arrastran a nosotros y desgracia que sabe todo el mundo quiere sin paz nosotros nosotros está nuestra casa y en esta casa entra la gente que nosotros podemos ayudar y que no convenga a mi casa entra a quien yo quiero así no que me diga la onu no que me diga la nur y a mí no me importa los chantajes morales que venga a anití internacional que no les resuelve nada a nadie porque yo no estoy viendo a anití internacional diciendo a nadie porque ustedes no asumen el problema de haití también yo no estoy viendo que le está diciendo a méxico a canadá a venezuela a a colombia argentina a brasil una respuesta cuenta ninguno 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 entonces porque y venga que entonces nosotros somos el único país del mundo que puede ayudar a haití o es insólito es insólito nosotros somos superman que acabamos de ayudar a venezuela que no hace tanto tiempo que empezamos a ayudar a venezuela y ahora haití una otra de otro así no pero mira mira lo que hicieron los venezolanos ya la mayoría de los venezolanos han emigrado de república dominicana ya no quedan tantos como en principio si yo voy a un país ya yo ya yo lo más difícil emigrar al primero pero ya después que tú aprendiste a que tú puedes empacar tu valente y largarte tú y de un país a un segundo país no hay ningún problema mira mi hijo tenía un profesor por ejemplo un venezolano que vino le dio clases un excelente profesor muy bien fue el muchacho se dio cuenta que podía seguir para los eeuu que hizo después de unos años que levantó unos pesos aquí se fue para los eeuu y no se quedó aquí entonces señores esa es la naturaleza del inmigrante ellos buscan su mejoría y ojalá lo haitiano de aquí se fueran se fueran para todos los lados del mundo todo esto es inmigración que nosotros tenemos aquí se fueran para todos los lados del mundo y que y que nos dejen en unos números relativamente manejables en la república dominicana exactamente lo mismo pino el problema es que ellos no vienen con documentos y no se legalizan entonces nosotros tenemos que aguantarnos esto sin documentos robándose la salud prácticamente yo he visto cédula haitiana hay cédula haitiana para los ricos hay documentos para los ricos hay documentos pero para el día a pie no lo hay y nosotros tenemos que cargar con eso señores miren que yo terminé de editar los vídeos lo pueden ver mi tiktok yo me voy a retirar porque yo tengo que trabajar mañana ya subí ya subí el vídeo de la mega marcha para que vean si había gente en la marcha como como contribuye para la marcha mira la única gente que están caminando son la gente del antiguo orden dominicana ayudan al antiguo orden dominicana usted no tiene que regalar una camioneta usted con cualquier cosita puede ayudar y a que ellos caminen y cada vez se van a hacer más eventos y cada vez se van a organizar un gobierno que más no 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 una oleden